¡Suscríbete al canal! Lo dejamos ahí. American Psycho continúa. Esa chica no tiene ningún contacto con la realidad. Más rabiosa. Más mortal. Y más sexy que nunca. Listo para complacerme. Su obsesión va más allá que la de Domer. Es más calculadora que Bandy. Y desde luego más anónima que Deitman. En total ha matado a ocho personas. Ocho personas que sepamos. American Psycho 2 A que más allá de Domer. A que más allá de Domer. A que más allá de Domer. Gracias por ver el video